La realidad, ¿cuál es? Bueno, pues que el frente, poco a poco, hoy una población cita, mañana otra, hoy creo que ha sido Ivanovsky, me parece, la que ha caído, en manos rusas, y así todos los días, todos los días, todos los días, todos los días desgaste, todos los días desgaste. Ahora ya las FAP-500, las bombas dirigidas, ya se han convertido en una cosa, vamos, una cosa vulgar, porque están tirando la de 1.500 kilos, que pegan unas explosiones de muchísimo cuidado, pero es que está a punto de salir la primera línea de producción de las de 3.000 kilos. Las FAP-3.000, que ya algunos analistas militares rusos tienen que decir, hombre, hay que tener cuidado donde lanzamos estas, claro, porque es que quizá dañemos más de lo que queremos en concreto dañar, por la onda expansiva de un artefacto de tres toneladas. Y que de última queda, sobre una zona de concentración, o de bunkers, defensas y demás, empiezas a lanzar bombas de esas, al mismo ritmo que han estado lanzando, primero las de 250 kilos, luego las de 500 kilos, y finalmente la de 1.500 kilos, y además la de 3.000, eso va a ser, vamos, yo imagino que es que no hay, sinceramente no creo que haya muchos objetivos que merezcan la pena lanzar una bomba de 3.000 kilos. Me lo temo, que se sigan anotando más de 500 y de 1.500, porque es más normal, tiene mayor operatividad, digamos, tiene más sitio donde lanzarlas. Yo creo que aquí, con el chat, seguro que le surgen ideas de dónde lanzarlas de 3.000 kilos, incluso, ¿no?, algunos analistas militares ya hablaban de la ODAB 9.000, ¿no?, pero claro, eso son ya palabras mayores, ya... A ver, la de 9.000, que está ahí, o sea, para que nos entendamos, estas bombas ya existen, ¿eh?, cuando se ponen la línea de producción, es que les han puesto las aletas, que yo digo, ¿eh?, esos dispositivos para poderlas dirigir. Estas bombas son bombas tontas, es la típica bomba que habremos visto en muchas películas, donde el bombardeo abre las compuertas y le deja caer la bomba, ¿no?, así, la bomba tonta, y donde caiga caído, claro. Estas valían, pues, para el bombardeo de la sombra. Tú lo que querías era arrasar toda una zona del Teatro Operaciones, y entonces, sobre esa zona, mandabas varios números determinados de bombardeos, abrí, cada uno soltaba 8, 10, 15 o 45 bombas de estas y caeraban de caeras, ¿no?, y arrasabas todo lo que había por medio. Bueno, luego, estos ya estaban en los arsenales. Las bombas de 250, 500, 1.500, 3.000 y 9.000 ya están en los arsenales. La única cuestión es que se creó ese dispositivo para poderlas dirigir, o desperdiciarlas, y dirigir las bombas al punto en el que impacten, porque hay un objetivo concreto ahí que tú quieres destruir. Entonces, bueno, pues, las bombas de 9.000 existen, están ya. Tendrán que adaptarles los dispositivos para hacerlas dirigidas, y ya está. Pero es que, dime tú, o sea, tiene que ser un objetivo muy determinado para poder lanzar una bomba de 9.000 kilos. O sea, un puente, una presa, un... Pero, claro, donde lo lances lo destruyes. Y aquí, hasta ahora, no ha habido mucha intención de destruir infraestructuras. Primero, porque si te toca reconstruirla, mucho dinero. Y segundo, porque es una infraestructura que, a lo mejor, si tú la logras tomar, la puedes utilizar tú después. Es, por ejemplo, un puente. Esto de... Algunos dicen, ¿por qué no se destruyen los puentes de no sé dónde? En el Nieper. Pues porque, primero, si tú luego tienes que reconstruir el puente, es una obra de ingeniería de Olago, ¿eh? Que el Nieper no es un pequeño río de 30 metros de ancho, ¿eh? El Nieper es un señor río. Pero es que, además, tú imagínate que, en un momento determinado, tu intención es llegar hasta un punto y continuar un avance y tienes que cruzar el río, tú necesitas que esté ese puente ahí. Si lo destruyes, ¿qué montas? ¿Un puente de ingenieros? ¿En un río tan grande? ¿Qué va a ser un objetivo muy fácil para la artillería enemiga? Pues vale mantener el puente, por si lo necesitas. Si, al final, el colapso del Frente Ucraniano se produce y se tienen que retirar, ya ha habido algún... entre la Administración norteamericana, hay quien ha dicho ya que el Frente Ucraniano debería retirarse al otro lado del Nieper. Para poder mantener una línea defensiva potente, pues si llegas a esa línea, los propios ucranianos son los que van a volar los puentes, para que los juicios no pasen. Entonces, hay quien decía también que, hombre, por esos puentes llegaban, lógicamente llegaban... son necesarios para la logística ucraniana en el frente. Pero, a lo mejor, la logística va a seguir llegando de una forma u otra y destruir los puentes igual no es tan rentable. Aparte de que, alguno de ellos no debe ser fácil destruirlos, porque necesitarías mucha capacidad explosiva para poderlo reventar. No te diga que es tan fácil. Son puentes, generalmente, estructuras de hormigón o de acero. Pero, vamos, que esas bombas de 9.000, yo creo que... me imagino que alguna se utilizará, aunque solo sea para probarla. Porque, lógicamente, esta guerra también está siendo un impresionante campo de prueba de sistemas de armas y de armamento. Entonces, es muy posible que alguna se lance, aunque solo sea para todo. Hombre, desde luego que sería algo llamativo, ¿no?, que se pudiera lanzar el padre de todas las bombas, ¿no?, de 44 toneladas equivalente de TNT. Pero la de FAP 3000, sí que es verdad que yo le busco puntos donde lanzarla, hablando desde el punto de vista militar. Y a mí se me ocurren varios, sobre todo esas grandes fortalezas en Kranogorivka, en Kurahobo, que también habrá que asaltarlo en su momento, en Chasis Yard. Seguro. Sí, cuando dicen que ya están saliendo a la primera línea de producción, es decir, que ya hay todo un número de bombas a las que les han instalado los dispositivos, en cualquier momento vamos a ver caer alguna. Bueno, sin duda, en cualquier momento vamos a ver caer alguna. Pero vamos, que yo imagino que va a ser menos de las que se utilizan habitualmente en todo tipo de operaciones tácticas en el frente, que van a seguir siendo fundamentalmente de 250, 500 y 1500. La de 1500 ya es una señora bomba, ¿eh? Que hemos visto algunas imágenes que es una señora bomba. Bueno, y sobre todo que yo recuerdo una entrevista en un medio occidental en el que entrevistaban a un soldado ucraniano y decían que estas de 1500 eran un auténtico infierno. Decían, estamos acostumbrados a las de 250 y de 500 y la de 1500 no tiene nada que ver. Es un auténtico infierno. Así que ya no quiero ni imaginar lo que puede provocar la de 3000. Claro, a ver, la de 1500 ya en parte, y la de 3000 seguro que lo que provoca su onda, o sea, posiblemente te mate la onda expansiva. Bueno, posiblemente no, te digo, te mata la onda expansiva. Es decir, la presión que te provoca en el organismo, la explosión esa, te revienta por dentro. O sea, te deja en el sitio. No hace falta que te alcance ni la metralla, ni la ola de calor, es decir, la onda de calor que lanza, ni la onda expansiva de la explosión te aplasta por dentro. Te revienta. Porque, es decir, es una potencia desagradable. Es decir, si te coge cerca del radio de acción, cuenta con ello. Luego, además, te asfixia, porque consume, quema todo el oxígeno que hay alrededor. Entonces te deja en una atmósfera sin oxígeno, y te revienta y te deja sin oxígeno, que te mueres ahí, irremediablemente. Es decir, son artefactos de un... Por eso digo, la potencia de fuego es esa cara. Tú imagínate los 2.500 de Bélgolot. En el momento que hubieran intentado empezar a levantar más, a ver que cae bombas de esas, no te iba. Yo me acuerdo mucho de ti, porque en un primer directo, creo que fue incluso en el primero que hacíamos por aquel entonces, hace un año, tú me lo comentaste, y fíjate el gran desarrollo que han tenido estas bombas. Yo creo que a ti fue el primer analista que escuché hablar de estas bombas, y fíjate cómo están decantando la balanza por Rusia, porque si no, ¿cómo va a saltar esa fortificación en Adivka, la planta de coque? Eso es una locura. No, no, es así. Hombre, a ver, es decir, todo lo que hemos ido hablando a lo largo de todo este tiempo, y cosas que vemos ahora, ya existían antes. Es decir, era cuestión de ponerse a estudiarlo, y de ver qué es lo que podía ir ocurriendo. Es decir, como era el uso de estas bombas que estaban en los arsenales, bombas tontas, y han encontrado la forma de ponerles las aletas, y poderlas enganchar a los aviones y lanzarlas desde un Su-25 o un Su-24. Claro, es decir, pero eso como tantas cosas que estamos viendo en esta guerra, por ejemplo, el tema de los drones. Es decir, se ha convertido en algo ahora mismo determinante en el frente. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Todo el mundo anda diciendo que los drones han cambiado la forma del campo de batalla, ¿no? Ha redibujado el campo de batalla. Porque comentaba un oficial ucraniano estos días que Rusia al final acabará fabricando un drone por cada soldado ucraniano. ¿No? Ahí va a acabar. Es decir, en el momento que detecten 30 soldados ucranianos, van a lanzar 30 drones, uno para cada uno. Eso de alguna forma da forma al campo de batalla, ¿no? Pero yo no soy tan hostilista en que al final eso sea determinante. ¿Por qué? Pues porque es la historia de la guerra. A cada herramienta, arma ofensiva, acaba de salir su contrapartida defensiva y literal. En un momento determinado va a haber algún desarrollo de arma electrónica, de guerra electrónica o similar que va a ferir los drones.